Hola amigos, bienvenidos a la esquina del arte. Desde una esquina tenemos la posibilidad de mirar hacia todas las direcciones. Aquí vamos a estar pendientes que pasa con el cine, el teatro, la música y todo lo que tiene que ver con arte. Toronto es una ciudad que nos da la posibilidad de acercarnos a grandes artistas. Yo soy Mau Correa y estaré con ustedes para que vivamos juntos esta experiencia. ¡Bienvenidos! Para nuestro primer programa vamos a empezar a hablar de una de las exhibiciones más esperadas en todo el año. Estamos hablando de Now's the Time, el tiempo es ahora, de Jean-Michael Basquiat. Basquiat, artista neoyorquino que nació en 1960, andaba a las calles de Nueva York haciendo grafitis y pintando en las paredes lo que pensaba. Se vio a conocer con el seudónimo de Samu, que quería decir Same old shit, que significa la misma mierda. Basquiat vendía camisetas y hacía postales para poder sobrevivir en las calles. En uno de sus recorridos se encontró con Andy Warhol, otro de los grandes, que al encontrar y descubrir su trabajo, encontró el potencial que tenía este artista. Inmediatamente lo conectó con los mejores galeristas y con la gente del arte de ese momento. No tardó mucho para que Basquiat se catapultara y estuviera vendiendo ya sus trabajos y colgándonos las mejores galerías y museos del mundo entero. Lamentablemente Basquiat a los 27 años murió de una sobredosis de heroína. Pero nos dejó su legado, nos dejó su trabajo. Un trabajo que habla de la desigualdad, que habla de la crítica ambiental, del consumismo desaforado. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de verlo en la AGO, que nos va a abrir sus puertas para mostrar su exhibición. AGO abrirá sus puertas el 7 de febrero hasta el 10 de mayo, para que todos podamos ir a ver su obra. ¡Ojo! Van a regalar más de mil boletas para que nadie se quede sin ir a verla. La apertura pública de esta exposición en Toronto se hará el 7 de febrero entre las 6 pm y la medianoche. La Galería de Ontario quiere asegurarse que muchos podamos ver la exposición. Por ello, sorteará mil entradas gratuitas hasta el 19 de enero. Solo tienes que ir a la página que aparece aquí, de la Galería, y luego ubicar la exposición Basquiat, ingresar en el Open Party, y allá nos vemos. Ahora vamos a hablar un poco de música y la actualidad en Toronto. Hablemos de la banda Jing Dai Dai. Esta banda local, con raíces en el blues, el rock y el funk, es realmente increíble. Formada muy recientemente en el 2013, y conformada por los músicos Jane Stefanuk en la voz y en las guitarras, Shannon Royal en la batería, Scott Morris en el teclado, y Jason Seager en los saxos. Es una de las bandas que hoy en día a mí me está gustando mucho. Es simplemente buscarla en Facebook, como Jing Dai Dai, acá lo están viendo en sus pantallas, o en Twitter, escuchar su fantástica música y estar pendientes de cada una de sus presentaciones. Ojo, su próximo concierto será el jueves 29 de enero a las 8 p.m. en The Panther Lady. Esto queda en Ossington y Dandas Street West. Bueno, y para los amantes del teatro, les cuento que Aluna Cabaret está de vuelta. Más de 20 artistas rendirán homenaje al gran amaturgo Federico García Lorca, con una muestra de teatro, danza, poesía y música. Como invitado especial, este año los acompañará Soleil Parsa, con su Model Time State Company. Como maestra de ceremonias, estará de nuevo Filomena Filme. ¿Cuándo podemos ir a ver Aluna Cabaret? El sábado 24 de enero, en Aluna Studio. Basta con entrar en su página y encontramos la dirección, los datos y todo lo referente para no perder nada. Ahora vamos a pasar a uno de mis temas favoritos, el cine. Y les quiero recomendar esta impresionante película, Interestelar. Interestelar fue estrenada en noviembre del año pasado y aún la encontramos en cartelera. Es una super película de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan, el mismo de Interception y Trascender. Interestelar nos habla de cuando la Tierra toca ya sus filmes, y hay que buscar nuevas fronteras para que la raza humana pueda sobrevivir. Para ello, un grupo de exploradores, haciendo uso de un agujero en el espacio recién descubierto, se embarcan en un viaje que los llevará a vencer las inmensas distancias que tiene un viaje interestelar. Esta película, basada en el trabajo del físico teórico Kieper Thornel, quien además fue asesor científico y productor ejecutivo, no se la pueden perder. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de toda esta información, que la tengan muy en cuenta y que no la olviden. Por favor, no dejen de visitar nuestra página y estar al tanto de todo lo que pasa con la actualidad, con el cine, con la cultura y con el arte. Chao. Chao.